El Deportivo Cali viene de caer dos goles por uno luego de visitar al Independiente Medellín en el Ataracio Girardot. El profesor Gerardo Peluso y algunos de sus jugadores dieron declaraciones sobre lo que fue este partido y la regular campaña que llevan en esta temporada, uno de la Liga Águila 2018. El profe iba con una mentalidad al partido del Medellín, iba con una idea de juego, la verdad hasta el primer tiempo no iba saliendo de la mejor manera, pero en el segundo tiempo creo que hubieron dos concentraciones y nos cobraron. Lo que me tengo que preocupar es que pasó que en el segundo tiempo no repetimos la faena del primer tiempo, pero sí me voy quedando con cosas buenas que nos está dejando el equipo, fundamentalmente en los últimos dos partidos. Creo que a mí por lo menos me da la sensación de que se parece a un equipo de los que me gustan a mí. A Millonarios los tenemos, obviamente que sabemos cómo juega, conocemos su sistema de juego, es un equipo muy aplicado, está armado, es un equipo de hombres que saben lo que quieren, han obtenido cosas importantes jugando de visitante como sucedió en Medellín hace muy pocos días, de manera que es un gran equipo, sabemos qué es lo que tiene, cómo juega y bueno, trataremos nosotros con nuestras armas, ver de qué manera podemos alzarnos con el triunfo el próximo fin de semana. Es una gran final que nos jugamos aquí en casa, en Bogotá nos llevamos el empate, pero bueno, tuvimos varias opciones, es un equipo, la verdad que le gusta mucho contra golpes, tiene jugadores rápidos, bueno y creo que nosotros con el gran balance que venimos teniendo en defensa y en nuestra casa y con los jugadores que tenemos podemos contrarestar eso. Les recordamos a todos que el próximo partido del Deportivo Cali será este sábado a las 7 y 45 de la noche en el Estadio Palma Seca, donde el equipo azucarero enfrentará al Millonario de la Ciudad de Bogotá. También recuerden sintonizar la tripleta todos los viernes a las 5 de la tarde, porque somos el mejor programa deportivo universitario.